Después de que el Servicio Meteorológico Nacional anunciara el pronóstico de 19 ciclones en el Océano Pacífico Central y 7 en el Atlántico para esta temporada de lluvias que inició el pasado 15 de mayo, la Coordinación Estatal de Protección Civil ejecuta diversas acciones con los municipios para prevenir contingencias, como el desasolve de ríos, barrancas y canales. Pues nadie está exento a eso, entonces sí tenemos que estar prevenidos, por eso estamos ya trabajando con los coordinadores municipales para el desasolve de sus barrancas, de sus canales y todo lo que conlleve a la protección, entonces sí es una tarea que ya se viene haciendo con tiempo, pero bueno, vamos a reforzar también todo lo que se viene haciendo y diciendo para que sigamos en esa misma unidad con todos los compañeros de los diferentes municipios. Tenemos que ahorita estar preparados ya con la limpieza que se tiene que hacer de barrancas, barrancas, canales y desasolve de los propios drenajes y también es por eso que se llegan a taponear y por eso empiezan a desbordarse muchas cosas, entonces sí tenemos que, y además de que tenemos que venir haciendo la prevención también de cómo poder estar prevenidos para cualquier desastre, para cualquier contingencia, entonces sí tenemos, también tenemos que tener nuestros albergues preparados para todo este tipo de acciones. Joaquín Pluma Morales, coordinador estatal de protección civil, manifestó que se le han notificado a los ayuntamientos para ejecutar dichas acciones, además apuntó que prestarán atención a las zonas más vulnerables de la entidad. También estamos con eso de que hay que ver las partes que tienen los asentamientos irregulares, entonces sí también es una tarea que se viene haciendo, de estar identificando y estar viendo, o sea, si usamos los asentamientos irregulares, entonces para que no tengamos o suframos alguna afectación con ellos. Hay que estar prevenidos, hay que estar atentos a cualquier llamado de la autoridad, si hay que evacuar pues hay que hacerlo, entonces sí, no hay que poner en riesgo nuestra vida, entonces sí hay que estar prevenidos sobre cualquier inclemencia o cualquier fenómeno perturbador. Aunque no es posible indicar con certeza cuántos de los 26 ciclones afectarán al territorio mexicano, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que el promedio de afectaciones directas pueden ser de 5. Pluma Morales exhortó a la población a estar atentos ante cualquier situación, así como emitió algunas recomendaciones. Hay que tener mucho cuidado, primero hay que tener cuidado y ver, si no hay que, si ahorita en esta temporada de lluvias que vienen son muy atípicas, que vienen con granizo, entonces sí hay que estar muy prevenidos y preparados, entonces hay que hacer todo lo posible por limpiar nuestros propios drenajes, por limpiar todo lo que pueda estar obstruyendo la salida del agua. El agua tiene que fluir con rapidez, pero en orden, que no se estanque, entonces también hay que tener limpio nuestros canales o nuestro propio drenaje para que no tengamos ese problema. ¿También no salir cuando estén en ese problema? Definitivamente, si no hay nada que hacer afuera, mejor quedarse en casa. Ante cualquier emergencia puede marcar el 066 o al 246-254-79 y 46-217-25. Leonel López, Sistema de Noticias.